Qué divertido es esto, ¿verdad? La de tiempo que hacía que no iba a un sitio así. Me va a dar un ataque viendo moverse a esa chica. Estoy en el 3928098. ¿Qué es una muñeca? Vendería a mi exmujer a los árabes por ella. ¿Y por qué no la invitas a bailar? Llevas casi una hora mirándola. No puedo, no la conozco. No puedo quedarme mucho rato. Mañana he de madrugar para jugar al tenis con algunos de mis socios. ¿Bailamos un baile, cariño? Ya no podemos. Hay que tener menos de 16 años para bailar eso. Te quiero, muñeca, quien quiera que seas. Y deseo un hijo tuyo. Muy bien, Alan. Levántate y hazlo. No, no sé bailar. Vamos. Tengo miedo. Tuve paperas de niño, ¿sabes? Y no sé si... Adelante, Alan. Acércate bailando así. Sigue el ritmo, ¿ves? Uno, dos. Uno, dos. Bien, ahora acércate a ella y dile algo. Dos. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Trata de decirle algo más interesante. Oh. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres. Vamos, dile algo. ¿Vas? ¿Quiere usted bailar conmigo? Largo de aquí, imbécil. ¿Qué te ha dicho? Que no sabe bailar. Buena excusa. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro.